Hoy está cumpliendo años un colega de Alejandro y de Mario, porque son escritores en esencia. Pero este se volvió muy famoso, no por sus libros, no, fue su actitud, fue otras cuestiones las que destacaron y tiene una biografía de Villa que a mí me late, cacahuate. Hoy está cumpliendo Paco Ignacio Taibo dos años, 74 dice aquí. Sí. ¿Sí está bien? Sí, sí está bien. Escritor, político y activista, él nació en España, ¿no? Y ese era el problema de que por eso no le iban a dar un cargo y no sé qué tanto. Pero ya es mexicano. Era la nacionalidad mexicana, es decir, le quisieron armar ese argumento de que no podía ocupar la dirección del fondo, pero no, sí nació ya, pero ya está totalmente, ya es mexicano, pues. ¿Tú qué opinas de él, Mario? Arce es uno de mis más grandes amigos, él, ahí lo conocí cuando, uy, pues, empezábamos. Y él es también muy amigo de Mauricio Schwartz, ese grupo. Y él, pues, gente muy ingeniosa, divertida, y gran escritor. Le gustaba mucho la... Y él, asistían todos los autores de novela policial. Le gustaba mucho la... La Semana Negra de Bilbao. Sí. Le gustaba mucho la que se cortó, no te oímos bien. La novela negra, la novela policíaca. Él tiene novela negra, ¿no?, entre su obra. Sí, cómo no, el Velasco Arán, el famoso detective Velasco Arán, del que se han hecho varias películas. Ha sido, este, Pedro Almentar, y, más recientemente, este, Federico Méndez, o cómo se llama. Este, el que está muy de moda. Ha sido Velasco Arán, uno delgado a su tema. Sí, sí. Ha sido Velasco Arán, y tiene su miniserie en Netflix. Sí, sí, Méndez. Sí. Algo así se llama ese joven actor. ¿Y tú, Alejandro? Un excelente narrador. Me gusta mucho cómo recupera la historia. Por ejemplo, yo me acuerdo que de las tuvieras novelas que leí siendo muy chavo y que me fascinó, La lejanía del tesoro, que fue Premio Planeta en su momento, y que trata sobre cómo Juárez se lleva desde la Ciudad de México. Cuando llegan los franceses, el archivo general, lo que sería el archivo general, digamos, y lo deja en la cueva del Sobaco, cerca de Coahuila, para que lo custodie la gente del pueblo. Y esa es una idea de esa historia. Pero, por ejemplo, como decía, su biografía narrativa, como él la menciona sobre Pancho Villa, fue una exhaustiva investigación. De pronto se le nota que cae rendido ante ese tipo de personajes. Los justicieros, los personajes que son muy populares, que son del pueblo. Su biografía del Che también es muy buena. Pero, de pronto, insisto, se vuelve apología. Es decir, escribe con devoción sobre este tipo de personajes, lo cual no está mal, porque es su posición política e ideológica. Pero están muy bien documentados. Igual esta trilogía que se llama Patria, que es una trilogía sobre la reforma y la intervención, toda la época del liberalismo. Entonces, a mí me parece muy bien, novelista extraordinario también, porque estos ejemplos que yo di se refieren a lo que él escribe de historia, pero no son novelas, salvo la de General del Tesoro. Pero esta serie de Velasco Arán tiene uno muy chiquito, pero que es muy, muy buena temporada de sopilotes sobre la escena trágica. Y, además, lo ha podido llevar también a producción de serie de televisión. Y, entonces, tienes varios programas donde puedes verlo a él, narrando sobre la guerra del 47, sobre Pancho Villa, sobre Hidalgo también. Creo que es uno de nuestros mejores escritores. Y, pues, felicidades a mi querido Paco Ignacio. Me sorprende que siempre está fumando. Sí, hombre, es irredento. Es esa generación en que no les importaba. Sabían que fumar los iba a matar, pero no les importaba, seguían fumando. Y muchos que conozco se murieron ya en el hospital totalmente y seguían fumando. No toma alcohol por principio, es decir, por una convicción. Pero siempre lo ves con su cigarro y con una Coca-Cola. Sí, ándale. Invariablemente. Sí, sí, no le falla. Muy curioso. Tuvo, es que se volvió funcionario y, pues, parte de un movimiento. Y se aventó una frase escandalosa cuando ganaron porque dijo ganamos doble en otras circunstancias. Y, hombre, estuvo muy desafortunado. Pero así es él. Es lleno de chispazos. Fíjate que creo que es un personaje totalmente de la izquierda, pero de siempre. Él no es político. Él, en este caso, aceptó porque sí cree que hay una misión cultural que se puede hacer a través del Fondo de Cultura Económica. O sea, rescatarla de ese tipo de ediciones que de pronto parecía que más bien eran como de público a mis amigos. Ha recuperado como un sentido mucho más masivo y popular para el Fondo de Cultura Económica. Tiene una serie de vientos. No me acuerdo, vientos. Ahorita recuerdo. Pero ahí tiene pasajes de la historia de grandes escritores. Yo ahí, por ejemplo, me invito a publicar un pequeño ensayo sobre Leona Vicario. Entonces, sí le he dado aire nuevo al Fondo de Cultura Económica. Pero lo que voy es que él es de los que verdaderamente siempre estuvo casado con la izquierda. No chapulineó, no fue de aquí para allá, sino él es además comunista. O sea, él es totalmente comunista ideológicamente. Y no ha sido muy coherente y muy congruente con su posición política siempre. Y yo también creo que le ha hecho bien a los libros, fíjate, su llegada. ¿Sabe de eso? Hay unas ediciones ahí de textos extraordinarios que difícilmente hubieran sido publicados por otras personas. Pues sí, lo he intentado, claro, conforme a las políticas que también le dan, a los dineros que tienen. Porque la librería en Cuba que tanto prometieron, no más no pudo arrancar. Pero aquí organizaba ventas, remates de libros, impresiones muy interesantes. Pues está cumpliendo años este hombre. Vale la pena acercarse a su obra, cualquiera que sea, desde la novela hasta la biografía histórica. ¿Cómo dices que se llama? ¿Narrativa histórica? Él le llama biografía narrativa, por ejemplo, a sus ejercicios sobre Villa y el Che. Y sí, pues qué bueno, que se emociona con esos personajes, porque te hace sentir esa emoción. Sí, lo que le falta hacer en la librería, en el Fondo de Cultura, es tener más libros de cuentos mexicanos, para niños, para niños. No, los tienen. No, tiene mucho extranjero. Te digo porque yo voy con frecuencia a adquirir cuentos ahí. Y son extranjeros, son traducciones. Entonces hace falta. Y hubo una época en que el Fondo de Cultura tuvo muchos. Pues es que tampoco hay mucho escritor. ¿Y por qué antes sí había y ahora ya no hay? ¿Se nos murieron todos? No hay, aquí está Mario de Testigo, la escuela de escritores. ¿Cómo se llamaba? La casa de... Eso. Y la casa del lago. Y había semilleros de escritores. Ahora ya no existen. Ahora ya. Sí existen, pero han estado marginados. El apoyo oficial, ¿no? El apoyo oficial para la cultura pues ha desaparecido mucho. Prácticamente. Efectivamente. Mensaje. Los archivos de la nación fueron guardados en la cueva del tabaco, municipio de Matamoros, Coahuila. Es cierto, efectivamente. Es la del tabaco, no es el tabaco. Ahora ya tenemos dos. Dos, no solo uno. Y uno está muy feo el nombre. La cueva del sobaco. Hay una cueva del sobaco que tiene que ver con la historia y no me acuerdo, pero efectivamente es la del tabaco y se puede visitar. Digo, no, no tiene mayor chiste. Es una cueva que no tiene nada adentro, no es un museo, pero sí se puede visitar. Hay un monumento a Juárez afuera. Pero vale la pena, ¿sabes por qué? Bueno, depende con la visión que vayas. Sí, no hay nada, no hay construcciones, apenas hay camino, pero yo no me imagino cómo llegaron hasta allá en aquella época. Si en coche ahora es difícil. Es que imagínate, o sea, esa epopeya, porque yo creo que no se le puede llamar de otro modo, de Juárez con el carruaje. Porque ya no iba en una carroza con sus amortiguadores, 4x4, aire acondicionado. Era una carroza, la carroza negra austera, con un grupo de hombres que lo defendían. El Batallón Supremo por Poderes, con Lerdo, José María Iglesias y Prieto, cruzando un desierto. O sea, no era, como dices, en una supercarretera autopista que te detienes en las tiendas para desayunar, para comer, para refrescarte, ¿no? Cruzando la República como pudieran. Y esa parte era, como digamos, todavía menos inhóspita. Pero llegaron hasta Paso del Norte, que ahora se llama Ciudad Juárez, en el carruaje. Entonces, sí, sí tiene mucho de relevante. Y ahí dejaron exactamente en la Cueva del Tabaco, qué bueno que nos corrigieron, el tesoro. Toda esa historia la cuenta, bueno, en el archivo general, la cuenta Paco Ignacio Taibo II en su libro La Lejanía del Tesoro. Ahí está registrado. ¿Saben hoy qué están diciendo? A ver, compañeros, rescátenme. El archivo de la Biblioteca del Agua, que está aquí a la vuelta, están reportando que se está cayendo. Es cierto. Fíjate que yo estuve responsable dentro de la Comisión Nacional del Agua del financiamiento y de la reparación. Y así fue hasta 2006. Y pues sí, se pintaba, se reparaba, se construye una galería para los documentos, equipo para manejarlos, porque uno son de varios siglos. Todo eso, todo eso, pero en los últimos 15 años, no 10 años, ha estado muy abandonado. Y pues está en manos de los grafiteros. Crece en las plantas en la pachada. Está muy, muy olvidada. Ahí están los registros del agua de la época colonial, así como documentos generados durante el porfiriato sobre la infraestructura hidráulica, informes geológicos e hidrológicos de finales del siglo XX, además de una colección fotográfica que retrata la historia del agua en diferentes épocas. A pesar de que está protegido, porque está inscrito como patrimonio de la UNESCO, se está cayendo a pedazos. ¿Cuál es? ¿Qué edificio es, Manelic? Aquí, viniendo por Valderas, el cruce con Ayuntamiento. ¿Dónde estuvo el Inegi durante mucho tiempo? No, el Inegi estuvo enfrente. Está enfrente. Todavía hay oficinas. No, enfrente hay un banco de esos azules en la contraesquina. Ah, ya. Un editorial. Y en el otro lado está una editorial, sí. Sí, ya sé, ya ubiqué. Sí, sí. Y es una torre muy bonita de época, del siglo XIX. Y dice Comisión Nacional de Riego. Era la oficina inicial de todos estos esfuerzos. Es una lástima que se pierde ese edificio catalogado y resguardado. Yo ahí, en los años 70, ahí, daban clases de computación, Mario, ahí abajo, cursos para los chavos. Otra dependencia, otra dependencia que ya no está. Pues están reportando cómo se está cayendo a pedazos a pesar del valor que tiene y de lo que conserva dentro de sus instalaciones. Y también es dos mil metros cuadrados con una influencia artística, ecléctica y neoclasista, que estaba de moda. El Instituto Nacional fue creado en 1890 y primero estuvo en un edificio en la calle Ernesto Pujibet, entre Valderas y Revillagigedo. Pero lo mandaron para este edificio. Está catalogado como inmueble artístico por la época. Pues ahí se llevaron distintos movimientos. Fue parte de, curiosamente, no salió dañado en la decena trágica. Y sí otros que están a sus costados. Pues están reportando eso, que ese edificio está en muy malas condiciones por el desinterés que hay de algunos lugares históricos. No había una dirección que se encargaba de eso, Mario, en el... Esa es la Comisión Nacional del Agua la responsable directamente de ese edificio. No, pero había un área... Bueno, una de monumentos... Y edificios. Está el INA. El INA. Todo lo que fue construido en el siglo XIX. Y ya después el INBA. Mensaje. Qué bueno que la mesa no se dejó llevar por opiniones ideológicas y políticas. Y hacen un buen comentario para Paco Ignacio Taibo. Se los merece. Amigo. Se los merece. Claro. Aunque no lo fuera su obra, su trabajo, se lo merece. Tiene algo que dijo Alejandro Rosas que es muy difícil de encontrar ahora. Convicción. Además, está haciendo un buen trabajo. Es lo que nos gustaría que hiciera Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Cosa que hizo hasta hace un año, un poco más. Hacía un buen trabajo, ya no. Ah, fue perdiendo la brújula. Sí, porque dejó de hacer el trabajo y se dedicó a hacer la delfina. Porque a pesar de que hay otra delfina, esta es la verdadera delfina, la heredera del poder. A mí se me hace que es un distractor y a la mera hora. No vaya. Pues sí, no está escrito nada, lo sabemos. Del plato a la boca. Sí, porque por otro lado parecería que se la están exponiendo tanto que pudieran quemarla. Exacto. Sobre exposición. Mensaje. Manelik, veo que hace muchas alabanzas a varios escritores. ¿Por qué no escribe un libro? Y vendería muchos. Yo le doy la idea y el título. Usted me la idea. Pues sí. Primero tengo que aprender eso. ¿Por qué no lo escribe usted? Si tiene la idea y el título. Es que lo escriba. Pues sí. Además, escribir no son enchiladas. Debería ser, la gente cree. Ay, escribe un libro. No. No es fácil. Se necesita por lo menos haber leído y saber escribir. Sí. Y luego tienes que contratar a alguien para que te revise y te acomode. Y, en fin, no lleva una serie de procesos difíciles. María Luisa. ¿Y qué? Si no tienes un plazo, no escribes nada. Si no están sobre de ti, no escribes. Es cierto. María Luisa González. Buenos días. En la Feria del Libro del Zócalo presentaron libros de cuentos y los escritores eran muy jóvenes. Saludos. Saludos. ¡Gracias!